La estructura criminal, la legal y supuestamente, tenía un registro de cada caso de expropiación y de cómo se distribuían los fondos de cada libramiento que autorizaba el señor Ángel Donald Guerrero, lo que le correspondía al candidato oficial en ese momento. Gracias, Josué Brito, la estrella del programa. Al jurista Ángelo Rodríguez, por ser oficial. Yo, el martes, coordinador general. Gracias a mi Dios por darme la oportunidad de estar vivo en este día soleado en la República Dominicana. Saludo especial a mis amigos de México y Puerto Rico. Y enhorabuena para Japón por haber ganado el Mundial, por tener la mayor calidad en ese deporte. En el día de hoy, dándole seguimiento al acontecimiento espeluznante que da ganas de mudarse del país, En el ámbito político, seguimos que según el Ministerio Público, la estructura de operación calamar se quedó entre el 70 y el 100% de los pagos que gestionó para el Estado. Atención país. El esquema que describe, alegado y supuestamente, el Ministerio Público sobre la forma de operar de la supuesta estructura de corrupción revelada en la operación calamar, implicó gestiones de cobros al Estado, o para el Estado, de dinero que luego se quedaba en dicha estructura, y cuyos miembros usaban apodos o codinomes, alias tipo mafia, para distribución de estos recursos. Alegado y supuestamente, la operación calamar usaban apodos para repartirse el dinero, según la PECA, Wilson Camacho y Jenny Berenice. En la solicitud consistente en 18 meses de prisión, que fue ventilada en la noche de ayer, para prisión preventiva para los imputados y declaración de complejidad del caso, el Ministerio Público, a través de su procuradora especializada, del PECA, se establece que el ex-ministro Donald Guerrero se coalicionó con funcionarios públicos de mando alto, cita al señor Peralta y funcionarios medios, con el fin de cometer actos alegales y supuestamente de corrupción, para desfalcar y estafar el Estado con miles de millones, alegales y supuestamente, hasta que no se pruebe lo contrario, son acusaciones. La solicitud de medida, la PECA presentó como prueba el contenido de una computadora incautada, ay Dios mío, a uno de los involucrados en la operación, y que sirve de testigo, perdónen, el señor Efraín Santiago Báez Fajardo. Entre los documentos extraídos del dispositivo tecnológico, mediante pericias forenses, se encontró uno en Excel, denominado Operaciones BINES, S y C, Nacionales, listado de sesiones. Según la PECA y el Ministerio Público, en dicho documento, que es una prueba principal para la medida de coerción, la estructura criminal, alegada y supuestamente, tenía un registro de cada caso de expropiación, y de cómo se distribuían los fondos de cada libramiento que autorizaba el señor Ángel Donald Guerrero Ortiz, lo que le correspondía al candidato oficial en ese momento. Los codinomes son citados en varias partes de la solicitud de medida y se identifican de la siguiente manera. Oficina, igual, G.C. Osalo Castillo y J.R.P. José Ramón Peralta, con el codinome M.M. Ramón Emilio Jiménez, Coli, alias Mimilo, Codinoma, J.A., José Arturo Ureña, F.C. y Fernando Crisóstomo, M.X., y el Ministro Donald Guerrero, E.R., para César Rivas Rodríguez. En el caso específico de la gestión de cobro mediante la cesión de deudas relativas a la sociedad inmobiliaria, algo donal, que los investigadores cifran en 553 millones la estructura que habría quedado con el 74% del monto. ¡Ay, Dios mío! Entre ellos, la distribución habría sido de la manera siguiente, de esos chelitos, de esos 503... ...153 milloncitos de pesos, se lo distribuyeron de la manera siguiente. Oficina Dominicana, 165 millones, el 30% M.X., 44 millones E.R., 27 millones O.C., 11 millones M.M., 22 millones J.A., 22 millones F.C., 22 millones F.C. También, en otros casos, esos son los codinomes, que son las siglas de los nombres de los funcionarios. En otros casos, se indica la totalidad del cobro que da de mano de los imputados. Pagos con cheque. Según el PEDCA y Wilson Camacho, la estructura criminal utilizó los contratos que tenían empresas de Bolívar Ventura. Perdón, recordemos que Bolívar Ventura era el asistente de, en la OISOE, en el gobierno de nuestro amigo Leónel Fernández, y era el empleado, como quien dice, de Félix Bautista, el cual, esas obras que él acumuló y se le dejaron de pagar desde esos ocho años del presidente Leónel Fernández, fueron las que le quisieron pagar ahora, pero abultando las ubicaciones y dejándolo casi en la indigencia, quitándole casi la mayoría del dinero que él había trabajado. En la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, para realizar de manera fraudulenta acuerdos de reconocimiento de deudas por obras adicionales que no fueron realizadas, bajo esta modalidad, alegada y supuestamente, lograron distraer del Estado 1.231 millones, lo que habría sido utilizado por el financiamiento del candidato, con un esquema que habrían distraído 704 millones, unas sumas que se habrían hecho efectivas, mediante cheques, a nombre de la compañía de Ventura. El ex-contralor del Banco de Reservas, Andrés Guerrero, fue una pieza clave para la acatación de los supuestos fondos. Que esta persona lo que hacía era que sacaba el dinero en efectivo del Banco de Reservas en camiones blindados, insólito. Pasamos al ámbito internacional, dejamos los problemas caseros atrás, nos vamos al vecino país de Haití, y la vocera Marta Hurtado, que es la comisaria de la Suprema de los Derechos Humanos en la ONU, sobre la situación de Haití, ha declarado que se hace más frecuente y más severo los conflictos entre las bandas. Y se toma como blanco el pueblo de la lucha de control entre las bandas en Puerto Príncipe. Se han perdido ya alrededor de 531 personas y han resultado heridas 300 y fueron secuestradas 277 personas en casos de violencia ocurridos en la capital y sus proximidades solamente en la segunda semana de marzo. O sea, en este mes ya se han matado 531, hay 531 muertes. Hurtado ha convocado a la sociedad internacional que envía una fuerza especial de apoyo a Haití de manera adecuada con la norma de los derechos humanos. La intranquilidad social, cito, en Haití, fue profundizada con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021. Adelante estudio, compañeros. Gracias. Gracias.